Por primera vez en los Juegos Departamentales entrará la categoría sub-13 de badminton, en la cual seis deportistas tulueños buscarán dejar el nombre del municipio en lo alto. Pues para mí es una experiencia y es un honor representar a mi municipio, al lugar donde nací, que es la ciudad de Tuluá. Es muy importante y extremadamente divertido, una experiencia muy divertida. La idea es que ellos sigan creciendo en su proceso formativo, siendo la primera experiencia para ellos y para un grupo que es muy nuevo en realidad. La idea es que ellos puedan vivenciar lo que es el proceso de competencia. Los deportistas esperan superar los resultados obtenidos en los pasados departamentales. Venimos realizando un proceso ya de dos, tres, dos años y medio aproximadamente y creería que podríamos traer unos buenos resultados. Sería algo muy llamativo, muy gratificante y sería un orgullo para todos empezar a sumar en la medallería. Ya lo hicimos hace dos años en la categoría sub-17 con una medalla de bronce. La idea es poder seguir sumando preseas y alcanzar un logro más. Más que una medalla, los deportistas también buscan mostrar su nivel y poder mejorar cada día. Yo quiero llegar a ser un buen deportista porque algo que me ha dicho mi mamá, no importa ganar o perder, lo que importa es participar y aprender. Esas son palabras sabias que me dijo mi mamá y me gustaría alcanzar muchas metas. Que estos nuevos deportes los incluyan en competencias departamentales motiva a los jóvenes a vincularse a estas competencias. Un deporte como el badminton que no es convencional en nuestro entorno hace que se vea llamativo, que se pueda visionar o visualizar más por nuestra población y que en su momento se pueda llegar a posicionar como uno de los grandes deportes de nuestro país. Se estima que los deportistas estén iniciando competición en el mes de julio.